Así que los invito a reír, a disfrutar de un gran amigo, ¡Bombo Fica! Y con la humildad que tengo, se los digo, que es un premio que solamente yo tengo, que es ser el único humorista de Chile y del mundo, que fue repetido tres veces, en tres canales distintos, a la misma hora, y con tres rutinas diferentes. Solo le pasa a un weón y ese weón soy yo, ¡Bombo Fica! Pablo, ¿dónde estás? Backstage con un amigo de todo, Canela, en esta oportunidad, en esta primera jornada del festival, que realmente ha tenido la paciencia, la disposición, la voluntad, y se ha portado fantástico. Daniel, ¡Bombo! Hoy día fue una espectacular presentación, el público no te dejaba, no quería que tu rutina terminara. ¿Cómo te sentiste en el escenario del Festival de Canela? Sí, maravilloso, la verdad que para mí es un tremendo placer tener esta cercanía con el público. Yo disfruto tanto como ellos cuando hago mi trabajo, entonces creo que hay una complicidad. Me voy satisfecho, contento y espero volver primero a que me paguen y después para... Vuelva a cobrar el cheque cuando quiera nomás y que esté con nosotros mucho más tiempo. No, no, feliz, feliz. Así que un abrazo cariñoso a todos, a la autoridad y a todos los que hacen posible este hermoso certamen. Cuídenlo porque la verdad que la cultura es fundamental, es un derecho tan válido como la salud, la educación, el distraerse, el tener la oportunidad de reír, cantar. Son valores humanos esenciales y hay que cuidarlos. Así que un aplauso para ustedes mismos y un abrazo fraterno. Gracias, Canela. Gracias, señor alcalde. Gracias, querido público de esta noche. Gracias.